Así es, vamos a platicar rápidamente qué es lo que estará ocurriendo en el transcurso del día de hoy, en esta mañana, una mañana agradable alrededor de los 17, 18 grados centígrados como temperatura actual, posteriormente aumentará a 32 grados centígrados esta tarde sin posibilidad de precipitación, cielo despejado, amanecimos entre color amarillo nuevamente a color naranja, pero ya en los próximos días empezaremos a platicar de descensos importantes en la temperatura, ya que esperamos registrar descenso hasta los 14, 15 grados centígrados durante la mañana, eso ya en los próximos días, el día de hoy recordarle no hay posibilidad de precipitación y vientos máximos de 16 kilómetros por hora, en un momento más estaremos platicando de frentes fríos y también de esta masa de aire que empezará a desplazarse a la localidad y tendremos algunos cambios, así que eso ya lo más importante, vamos a una pausa y regresamos. Gracias.